Ricardo Tuca Ferretti es un viejo lobo de mar, es el técnico más experimentado de los ocho que estarán en la actual liguilla del clausura 2019 del balompié mexicano. El brasileño tuvo su primera liguilla en la temporada 1991-92, y ahora con los tigres ya acumula 10 torneos con fase final. La última ocasión que quedó fuera fue en el clausura 2014, después de que los felinos culminaron en el sitio número 14. En total, Ferretti disputará su liguilla número 39 y la 19 en las diferentes etapas en las que ha estado al frente de tigres. Con Pumas estuvo en nueve fases finales, con Chivas en 7, Toluca 3 y Morelia 1. El objetivo de Tuca es alcanzar el título de liga, después del fracaso que significó perder la final de la Conca Champions ante Monterrey.